Mira, papá Yepeto con todos los de Disney. Érase una vez, hace 27 años. Señor, esto es porque hoy una reina cumple años. Por eso ahí voy yo. Yo soy la otra hermana reina, claro. Tú eres como la amargada. En un país lejano, allá por los Alpes suizos. Ya, señor, no nos importa eso. Nace una niña hace 27 años. Una niña preciosa. Bonita ella. Y le nombraron... Ella no... Déjame decirle algo. Ella no tenía dientes como yo. No, no, no. No, es que tú te caíste de boca. Yo nací con dientes. Sí, pero caíste de boca de bebé. ¿Yo volví? Y fue... Señor... Fíjate, fíjate. Y fue... Fue la... ¡Ay, no! Hoy es día de Arely, señor. ¡Hoy es día amarillo! ¡Arely, Arely, 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 Arely! ¡Qué bonito! ¡Arely, Arely! ¡Ay, Arely! ¡Ay, Arely! ¡Ay, Arely! ¡Ay, Arely!